hola hola muy buenos días son las 11 de la mañana y vamos a comenzar nuestra clase ya saben que a mí me gusta ser súper puntual y hacer las cosas prácticas verdad hoy vamos a hacer una receta muy sabrosa muy rica muy diferente a lo mejor la han hecho pero con otras recetas esta es a mi manera así que van a aprender eso verdad a mi manera muy bien perdón no silencio el celular un segundito si no las alumnas van a estar marque marque muy bien pues vamos a iniciar vamos a hacer unas deliciosas enchiladas tricolor con tres salsas diferentes hola pao qué gusto verte por acá muchas gracias aquí aquí voy leyendo verdad me ven que me volteó tantito porque aquí tengo el celular muy bien pues vamos a iniciar nuestra clase y hoy es que este teléfono me tiene loca con los comentarios que no me deja ver los mejor los de este lado pues vamos a calentar unas tortillas unas tortillitas mexicanas porque ya he visto que hay tortillas en otros lugares pero bien diferentes entonces pues vamos a empezar a calentar yo voy a hacer seis enchiladas nada más pero diferentes aquí tengo seis tortillas voy a calentar un poquito la tortilla se puede freír directamente pero yo prefiero calentarla y luego freírla entonces vamos a esperar aquí tantito 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 hola para ti gracias por acompañarme muchas gracias que están aquí muy bien pues vamos a empezar con nuestra receta mientras esto se calienta hola mar y llanes muchas gracias por estar aquí bueno vamos a ver si ya se calentaron las tortillas para que no se quiebren verdad vamos a iniciar con nuestra salsa verde a lo mejor dicen yo ya sé hacer una salsa verde yo creo que muchos sabemos hacer salsas verdes pero cada quien tenemos nuestra manera verdad hola llanes buenos días quién más se me escapó por ahí es que me regresa esta cosa cori buenos días flor mar y llanes buenos días muchas gracias por estar aquí chicas bueno les decía vamos a hacer una salsa verde una salsa roja y una blanca va a ser mis enchiladas tricolor en honor a este maratón de viva méxico verdad entonces vamos a hacer nuestra salsa primero yo ya adelanté algunas cositas porque ya saben que el tiempo a mí me gusta las cosas prácticas y rápidas verdad hola buenos días salve desde california gracias doris muchas gracias hola irene muchas gracias mi amiguita gracias por la invitación a este rico maratón digo rico porque todo ha estado bien rico verdad yo creo que ya casi porque todavía se pueden partir tantito déjenme meterlas tantito más unos 20 segundos entonces vamos a hacer nuestras enchiladas les voy a pasar el primer tip ya saben que yo me la paso con tips y pláticas a veces bueno yo soy de las que a mí me da una flojera asar tomates o cebollas o lo que fuera porque el sartén queda hecho un desastre verdad no me dejarán mentir gracias magnolia así es entonces fíjense que aprendí de un chef este truco bueno ponemos un papel aluminio y ponemos asar todo lo que queramos jitomate tomate verde o tomatillo como le llaman chile cebolla ajo todo bien y miren qué maravilla cuando yo lo quite mi sartén no está todo pegado así todo todo quemadito verdad entonces es súper rico eso así bien fácil saludos desde ameca jalisco ay tan lindo jalisco mi papá era de guadalajara muy bien ya tenemos aquí nuestras tortillitas calientes les digo que a mí me gusta primero calentarlas para enrollarlas verdad muy bien aquí tengo mi pollo y dije ya lo perdí aquí tengo mi pollito vamos a rellenarlo pero ya saben que yo soy amante del queso hola van ya muchas gracias por estar aquí muchas 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 gracias bienvenidos todos pati si el papel aluminio es genial ay si es buenísimo y ya saben que soy adicta al queso entonces le voy a poner por aquí unas tiritas de queso voy a enrollar mi taquito y lo voy a prender con un palillito verdad aquí le voy a quitar un poquito de queso porque si no va a ser un salpicadero ahí tremendo vamos a armarlas así ya saben que soy rapidita aquí tengo mi quesito y las vamos armando de dos en dos las vamos prensando así encontradas para que no se nos salgan miren así ay Tani muchas gracias Toñita saludos desde Hidalgo Dolores Hidalgo Guanajuato es bien bonito allá y hace ratito que no voy para allá y estamos cerquita porque pues yo estoy en Querétaro pero no hemos ido a ver vamos enrollando ay estos palillos espérame tantito acá está y ahorita vamos a calentar el aceite mientras hacemos la salsa tenemos que hacer cosas verdad no nada más una sola cosa en eso nos distinguimos las mujeres que podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya nada más me faltan dos ya está abriendo de que está bien gordito mi taco la sigo leyendo Toñis desde Dolores hola Liyan buenos días Yelulu buenos días muchas gracias por acompañarme compartan el video para que llegue a más personitas y pues puedan disfrutar estas enchiladas el día que quieran no tiene que ser cerca de la independencia verdad las podemos hacer en cualquier momentito porque son bien ricas van a ver hasta las van a hacer separadas después van a ser algún día blancas otras rojas y así porque son bien sabrosas muy bien muy bien bueno ya tengo aquí mis seis enchiladitas verdad déjenme quitar aquí están mis seis enchiladitas que vamos a transformar súper rico yo les digo en lo que hacemos una cosa hacemos otra vamos a calentar déjenme poner ay la estufita esta es que esta no se puede prender antes chicas si no ya estaría sino que se arranca al momento ahí está oh ya se apagó no ahí está ahí está y tenemos que poner un sartencito a ver ahí está ah se me apagó que funciona miren yo mi aceite siempre siempre lo pongo con un taponcito de los de jabón líquido para que se miren el chorrito ustedes lo controlan no se me viene el chorrazo de aceite y pueden hacer mil cosas a ver permítanme tantitito esto que empiece a calentar vamos a hacer mientras nuestra salsa ya ni la estoy leyendo saludos Teresita Alei buenos días gracias por estar aquí muchas gracias por compartirlo también esto es lo que se calienta a mí no me gusta tanto el aceite aunque estoy gordita pero es por tragona no porque como así bueno vamos a vaciar a la licua nuestros tomates verdes aquí se los voy a ir enseñando aquí se los voy a ir enseñando bueno déjenme hacer tantito para acá chile el ajo la cebolla y les tengo otra variante ustedes normalmente le ponen agua yo le voy a poner caldo del mismo pollito con el que cocino si aquí tengo mi caldito de pollo miren entonces aquí le vamos a echar para licuar no tanto no tanto su salecita acuérdense que yo estuve aprendí a guisar prácticamente en Veracruz y allá la sal se hace piedra entonces siempre es con la mano así le atino re bien vamos a ver si queda así si no le ponemos más caldito si me escucho bien porque como que esto hace ruido y la licua va a hacer ruido a ver Lidia saludos desde Tumtepec muchas gracias Lidia por estar aquí si se escucha bien chicas según yo tengo esto para ver los comentarios pero ni me deja ver nada hola Gaby buenos días muchas gracias aquí lo voy a tener mejor abajo porque así lo veo mejor bueno vamos a licuar esto se me está olvidando algo que siempre uso el cilantro me encanta en la salsa verde me encanta eso que lo puse frente a mí ya se me anda olvidando ya está la salsa verde de verdad si se escucha muchas gracias miren aquí está mi salsita verde hasta que fría vamos a freír esto creo que ya está caliente vamos a freírlos no me van a caber los seis pero ahorita frío los otros dos hola Selena buenos días a mí también me gusta mucho el cilantro a mí me encanta es tan fresco era tan rico Belén buenos días muchas gracias por estar aquí aquí ustedes los van a dejar dorar a como les guste a mí no me gustan tan dorados entonces no los voy a tostar verdad pero hay quienes les gustan bien tostaditos ustedes pónganlos a como les guste ¿sale? muy bien pues muchas gracias por acompañarme y por estar aquí conmigo déjenme que sé ahorita vamos a hacer una salsa roja pero no es con jitomate es muy diferente y esa salsita está súper deliciosa ya los iba a tener fritos porque voy a tardar cinco minutos en la clase y me van a decir que no por eso mejor me puse a hacer algo aquí pero miren se fríen bien rápido ya ven súper súper rápido eso ahorita ahorita van ahí van ahí van ya pusieron mis redes siempre se me olvida invitarlos de veras luego digo ay por eso ni tengo seguidores bueno sí tengo ¿verdad? sí tengo pero pues se puede tener más mi grupo se llama bueno mi grupo mi Instagram mi YouTube y mi página de Facebook se llama el dulce mundo de Isa Isa se escribe H-I-Z-A el dulce mundo de Isa los invito para que ahí me acompañen voy a estar dando clases de repente nada más voy a subir por ahí un anuncio yo creo un día antes o dos y los invito ahorita traigo en mente muchas cosas para que ustedes puedan aprender en mi página pero igual todo todo lo que hago en videos lo subo al YouTube al dulce mundo de Isa así que ahí pueden ver cerca de 40 videos o más muchas gracias gracias por los corazoncitos bueno a mí me gustan así no tan tostados déjenme ponerlo por acá y voy a meter los otros de una vez y ahorita vamos a hacer la salsa roja ya empiezo a brincar mi salsa roja yo la hago con chile guajillo y chile ancho no sé cómo se llame en otros lugares por ejemplo en Veracruz al norte de Veracruz este chile ancho que hay de todos los tamaños desde chiquito este es el poblano cuando estás fresco así seco es chile ancho en el norte de Veracruz le decían chile de color o chile de mole como le dicen en sus lugares a ver platíquenme fíjense cómo es se parece al mulato pero el mulato es más negro este es más rojito y me gusta el chile guajillo también le llaman diferente en diferentes lados porque aquí me encontré con que hay dos chiles guajillos que el que pica y no pica pues a mí me gusta este larguito no sé si sea el que pique o no pique porque yo como mucho chile entonces qué hago con esto fíjense bien primero lo que hago es le quito la patita y le saco toda la semilla toda la semilla se la saco a los dos chiles y luego como yo soy súper asquerosísima los lavo ¿por qué los lavo? ¿por qué creen que se lavan los chiles? a ver ¿quién me dice? ay este ya se doró mucho ¿quién me dice por qué se lavan los chiles? ¿o nadie los lava? yo sé que hay muchas personas que no los lavan así como les quitan las semillitas los ponen a asar o a hervir y todo listo Gisela muchas gracias desde Tuxtepec muchas gracias chile ancho sí pero les digo que en Norte de Veracruz es un chile de color entonces por eso les preguntaba cómo se llama el chile que usan miren este ya se me doró mucho por estar de platicona y a mí no me gustan tan dorados no hay va ahorita que quite la estufita vamos a hacer el chile el rojo muy bien el guajillo se lo conoce como marisol o puya ajá también sí dependiendo en qué lugar estén ¿verdad? marisol o puya es este ancho y guajillo les digo que el ancho si compran paquetes por ahí que venden ahí vienen bien chirrisquirrinos pero así cosita chiquitita ah les decía que yo los lavo muy buenos días alá cuquita buenos días yo los lavo porque ustedes no saben el manejo que tienen en las tiendas ¿verdad? sobre todo si lo compramos suelto luego ahí andan las ratas y ahí andan haciendo estragos y uno ni lo piensa pero así sucede ya casi está bien así sucede entonces yo después de sacarle las semillitas lo lavo muy bien lo seco y luego lo pongo a asar directamente en la lumbre directamente en la lumbre ya le voy a apagar aquí esto para mí ya está déjenme quitar el sartén y la estufita vamos a poner por acá y este lo vamos a poner por acá ahorita ya se apaga solito perdón por tanto pero es que mi mesa no es tan grande ¿verdad? pero aquí estamos a ver las leo hola buenos días ay cuquita saludo desde manzanillo hola Esther buenos días buenos días si es cierto en la central hay muchos bichos ¿verdad? ¿quién me dijo eso? ya se me fue bueno ya se me fue el comentario pero sí hay muchos bichos hay ratas hay muchas cosas que no estamos conscientes de que viven en ese ambiente entonces yo lavo mis chiles los seco muy bien y luego directito a la lumbre así en la mera lumbre los aso hola Jasmine gracias por estar aquí los aso muy bien rapidito es vueltita es vueltita vueltita y ya porque si los dejan ahí se queman van a amargar y no queremos que amarguen ¿verdad? entonces ya que ya que están asaditos los pongo a hervir con poquita agua y ahí mismo pongo a hervir mi cebolla mi ajo miren para que vean aquí están ya remojaditos hervidos mis ajos grandotes ya saben que me encanta el ajo y la cebolla que anda por acá también muy bien entonces ya que tengo esto así hervidito lo voy a licuar pero con otras cositas hola y hola manita ¿cómo estás? ya se te extraña muchacha voy a vaciar acá mi mi salsa bueno vamos en esta aquí vamos a vaciar la salsita miren que rico ay no esto huele riquísimo vamos a poner acá y ahora voy a poner aquí mis chiles no la enjuago porque igual voy a usar tomate verde ¿verdad? y miren así con toda la confianza del mundo como están lavados yo puedo usar esta agüita ¿verdad? no la voy a usar toda pero yo creo que sí toda la agüita déjenme limpiar acá mi cochinero ¿dónde quedó? acá está muy bien y vamos a poner tomates verdes que todavía tengo de este lado usted lo puede hacer con jitomate o con lo que ustedes quieran pero queda muy rico así con el tomatito verde o tomatillo o como le digan porque le dicen diferentes lugares diferentes nombres ¿verdad? otra vez le echamos su sal y esto todavía no está listo hola Isela buenos días muchas gracias saludos muchas gracias ¿qué le voy a poner? ya saben que me encantan las especies también así que me quedo con mis especies ¿qué le voy a poner? cominos lo que agarren así con sus tres deditos clavo molido este un poquito menos que ya me van a hacer toser y orégano también tres deditos ¿verdad? déjenme cerrar esto porque huele fuerte a mí me encantan las especies siempre ando con mis especies si viera mi especiero se asombrarían de ver cuánta cosa tengo bueno ahí quedó ¿sí? vamos a licuar esto sigo leyendo listo ya está mi chilito rojo ay me encanta miren ahí se ve este chilito rojo quiero que sepan que lo pueden hacer de mil formas este chilito lo pueden hacer con un bistecito lo pueden hacer con carne de puerco y papitas lo pueden hacer de diez mil formas igual esta esta salsita verde la pueden usar para hacer un pastel azteca o para hacer verdolagas o para hacer lo que ustedes quieran ¿sí? entonces vamos a seguir ¿alguna duda hasta aquí chicas? ¿todo clarito? ¿todo clarito? clarito muy bien voy a vaciar aquí un poco de mi salsa roja hay quien la cuela ya va a gustos yo no la cuelo ¿verdad? hay gente que le gusta colarla hay gente que no permite ni un granito de nada a mí me gustan así miren están espesitas bien espesitas así me gustan a mí bien espesitas porque luego ya mi esposo se acostumbró ¿verdad? si no les decimos que son salsas de agua estas son salsas de verduras no de agua entonces a nosotros nos gusta así fíjense que les cuento cuando nos casamos mi esposo y yo nosotros comemos mucho chile en casa siempre mi mamá del norte de allá de Coahuila de Torreón le gustaba mucho hacer un chile con queso que me fascinaba era chile de árbol con queso así derretido súper rico y a taquitos ¿verdad? y una vez él nos invitó a mi mamá a almorzar hizo su chilito bien rico y mi marido casi se muere ahí de asfixia porque no comía nada de chile tampoco nada de chile entonces mi mamá le dijo tú vas a aprender a comer chile ay no a mí no me gusta el chile que no sé qué ya estaba legando total que pasado el tiempo y ya con los años cuando él viajaba porque él viajaba mucho llevaba hasta sus chiles guardados en la bolsa de la camisa como ven porque si no qué tal si no me dan chile ahí en el restaurante donde como y nos reíamos y ahora nosotros comemos muchísimo chile siempre yo hizo todo sin chile todo por mis nietos porque luego llegan y se les antoja algo pero siempre toda la vida habrá salsas aquí de la que sea verdad a mí me encanta y bueno yo no me enchilo mis hijos dicen que tengo estómago de no sé qué pero a mí no me pica bueno pues vamos a montar la salsa blanca esta está súper fácil ya no la quise hacer porque ya mi el licuador está sucio y aquí no tengo el fregadero pero a esta salsa le vamos a poner queso crema tantita leche y crema por eso es blanca hola ángelos buenos días a ver qué dices hoy se me van ya no las leí bueno José buenos días a todas las que no he saludado buenos días no te preocupes igual se queda grabada hola Maritza buenos días o tardes aquí son días todavía son 11.25 ¿verdad? ya vamos a montar nuestras lindas y ricas enchiladitas y van a ver qué sabroso va a quedar esto aquí tengo mis 6 enchiladitas déjenme les quito los palillos recuerden que quitárselos porque luego es peligroso ¿verdad? qué tal si le entramos con muchas ganas y a la mera hora no más no muy bien voy a sumergir aquí pero a mí como me encanta yo siempre le echo más no sé si se ve bien ahí el plato o más atrás creo que aquí ¿verdad? más atrás hola Tani buenos días vamos a armar a ver la bandera va verde ahorita le vamos a echar más salsita si se ve lo que estoy haciendo porque como tengo las letras ahí no sé si se ve o no se ve luego vamos a poner los otros dos taquitos los más claritos y luego en la rojita vamos a asumir ¿dónde está la otra? acá está ¿verdad? vamos a asumir aquí así como están ustedes las pueden freír todavía o meter al horno yo así las voy a dejar ahorita son mis enchiladas tricolor a mi manera porque si ustedes prueban esta salsita roja de verdad que es una delicia una delicia entonces vamos a complementar para que se vean los tres colores ¿verdad? así está la roja ¿dónde está mi otra cuchara? ya la perdí acá está acá está la verde miren qué rico y ahorita todavía no termina y la blanca se la voy a poner aquí no la asumo porque acuérdense que mi esposo es intolerante a la lactosa entonces procuro puros productos sin lactosa pero más vale porque como le pongo el queso entonces ahí está verde, blanco y rojo pero todavía no las termino ¿verdad? si se ven ahí ¿verdad? verde, blanco y rojo muy bien ahora ¿qué sigue? pues a mí se me antoja ponerle quesito rallado ya saben que soy adicta al queso ¿verdad? aquí tengo mi rallador si se fijan esta crema no es crema nada más crema ¿eh? porque vean cómo se ve despesa ya ni las leí yuriko buenos días se ve deliciosa están deliciosas esta es mi comida de hoy hola hola Snedda muchas gracias Sarai muchas gracias poquito tarde bueno pero se queda grabada es lo bueno ¿verdad? yo agarro mi queso que me encanta así la bolota y vamos a ponerle un poquito más de queso que a mí me encanta el queso ya saben ahí está y miren aquí cayó un pedazote pero se lo quito este me lo como ¿no? a quien se le antojó ya se me cayó ya ven muy bien y si les gusta la cebolla a mí me encanta la cebolla le vamos a poner ahí unas tiritas de cebollita ¿verdad? que están bien ricas bueno a mí me gusta la cebolla entonces aquí vamos a poner ahorita las voy a acomodar porque esto sale por todos lados y se van por todos lados ¿cómo la ven? ¿cómo se está viendo? bien rico ¿verdad? vamos a limpiarle aquí porque si no nos regañan de que no se limpie el plato bonito muy bien pues estas son mis enchiladas tricolor a mi manera ¿cómo la ven? verde blanco y rojo hola Ily buenos días ¿qué tal? ¿a quién se le antojan? ¿quién las va a comer por ahí en estos días? de verdad que están súper ricas súper súper ricas y así en tricolor pues hace alusión a lo que estamos celebrando ¿verdad? muchas gracias Irene por la invitación y pues seguimos con esto bien sabrosísimo y muchas cosas que vienen Lidia se ve muy antojable sí están bien ricas de verdad también la cebolla ajá a mí me encanta todo eso le pueden poner cilantro pero ya se lo puse todo allá la salsa también para decorar verde blanco y rojo también le pueden poner así ya te dio hambre pues hay que hacerlas están ricas 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 de verdad pues miren mis clases que no las puedo hacer tan largas pero sí sabrosas entonces verde blanco y rojo para que ustedes se deleiten con estas riquísimas enchiladas alguna duda algún comentario igual terminando yo siempre reviso porque siempre se me van algunas personas que no saludo y me da mucha pena pero como se va tan rápido para arriba pues luego no las alcanzo a leer pero pues aquí está como ven entonces pueden así como dicen con cilantro el verde la cebolla el blanco y jitomatito el rojo ¿verdad? entonces aquí las tienen se ven muy ricas y de verdad que si te encantan las enchiladas Irene a mí también me encantan me encantan Yuriko muchas gracias ándale pues vente Irene vente acá comemos las enchiladitas bien sabrosas no hay dudas chicas para terminar la clase ninguna duda les digo que de todos ahorita leo todos los comentarios y voy contestando muchas gracias a los que nos están acompañando a las que compartieron y a las que van a dar a ver repetición ¿verdad? porque yo entiendo que es un horario difícil pero pues aquí estamos ándale Bania vente tú pones el pan muy bien pues por acá las espero para que podamos disfrutar estas ricas ricas enchiladas creo que ahí se ve ¿verdad? Ana María hola buenos días maestra llegando tarde no te preocupes no te preocupes va a quedar ahí grabadita la clase para que la puedan ver espero que te sientas mejorcita ¿qué dice Irene? ay ya ves ahora se las tienes que hacer a tu hijo ni modo muchas gracias se ven muy ricas si están ricas de verdad pues gracias por la invitación Irene nuevamente muchísimas gracias y pues aquí estamos a la orden no las muerdo porque se me va a antojar más mejor me explora la comida todavía es muy temprano no de por sí ¿verdad? está uno gordito dice mi hijo mi dinero me cuesta más porque pues sí cuesta engordarse cuesta ¿verdad? pero es bien rico comer a mí me encanta comer pues gracias chicas termino el video muchas gracias a todas ahorita lo subo queda grabado para cualquier cosa y cualquier duda pues ahí escriban porque yo estoy constantemente revisando cuando me sale ahí que alguien escribió yo reviso igual lo meto a mi canal el dulce mundo de Isa en YouTube síganme en mi página que para que podamos crecer se llama igual el dulce mundo de Isa y mi grupo el dulce mundo de Isa está en Facebook ¿verdad? muchas gracias espero que se les antoje la verdad y que las hagan porque son riquísimas tres sabores diferentes wow están sabrosísimas gracias mis moza muchas gracias Ana María muchas gracias gracias a todos y pues por doy por finalizado esta transmisión cuídense mucho un abrazo desde México a todos los que nos están viendo en diferentes lugares bueno desde Querétaro Querétaro México y aquí pues seguimos adelante con muchas más clases ustedes síganlas sus redes están en los comentarios muchas gracias 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 por los corazoncitos yo les mando un corazón sote también cuídense mucho que estén muy bien y terminamos un abrazo también muchas gracias terminamos que estén muy bien yo quiero ver la foto ahorita la subo no se preocupen gracias cuídense chao no se preocupen no se preocupen no se preocupen